Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma, este espacio donde conversamos con amigos comediantes y gente que no es tan amiga también y aquí nos conocemos un poquitito. Pero hoy día tuve la suerte de tener un gran amigo, pero antes de presentar al invitado, saludemos a los auspiciadores que permiten este espacio. Ahí están. Agradecer por supuesto a OneXB, la casa de apuestas más confiable, donde podrán encontrar todos los detalles en la descripción para poder hacer tu apuesta. Y también agradecer a Killstore, que nos presta todo esto de equipo, todo en la descripción también hay el link para que puedan acceder a sus equipos y a sus descuentos. Gracias. Regresamos de esos consejos, pero creo que son buenos. Y ¿por qué estoy con lentes? Porque mi invitado también los tiene. Saludemos con un fuerte aplauso a mi amigo personal, el señor Fabricio Copano. Hola amigos, hola hola, ¿cómo están? Oye, muchas gracias por reinvitarme otra vez. Sí, po. Esta vez en manera... Sí, po, en persona. Oh, no. ¿Podemos tocar? Oh, no te toqué. No, no. No, no. Me gusta que estáis con chore. Sí, a mí me gusta... Esta hueá de la pandemia se acabó, pero no en mi cuerpo. No, yo quiero normalizar la hueá de... Sí, de vestirse como las hueás. Bueno, el otro día fui a Mega y andaba muy parecido así. Y un hueá me dijo... Un hueá que me conocí en Curioso Romano, así, hace muchos años. Y me dijo... En esa época, en la época de los romanos. En la época de los romanos. Me dijo, Luis, ¿por qué te viste como un niño? ¿Por qué te sigues vistiendo como un niño? Es que soy un personaje que inventé en Curioso Romano, que se llama Goyito. Y le dije, no, no sé, weón. Y le dijiste, no, me digas, Goyito. Eso falta ahora. ¿Qué falta? Un personaje. No, en el stand-up, que hagan de niño. Imagínate, así, Alto Yoyo, tiene el Yoyito. Sí, bueno, hubo un tiempo que los humoristas, los hijos de los humoristas agarraron el... Sí, porque agarraron la aposta. Es la aposta. Pero no funcionó, no funcionó. No funcionó porque no quiso, no más. Yo creo que Bombito tenía el talento. Entonces, ¿qué Bombito tenía? Yo creo que el papá y le hizo la cama. No, yo creo que Bombito fue mucho más valiente que Simón Pesutich, por ejemplo. Claro. Que alguien que tenía una guerra personal, veo. Por la forma en que lo dijiste, el nombre de una persona, Simón Pesutich. ¿No? Cuando uno lo dice de esa forma, porque quiere que a él le duela. No, que una vez comente algo parecido, así como que me molestaba a los hijos que trabajan en los actores y todo. Y él me escribió. Ah, te escribió. Oye, ¿por qué la mala onda? Oh, el buen estúpido. Diría alguien, diría alguien que no tiene... Que no sabe la información bien. Claro, porque está bien desde su punto de vista, porque esta persona me está atacando gratuitamente. Sí, y el mensaje que ya me está escribiendo. Ya veo ahí dos, tres puntitos en Instagram. Polémica. Lo que sí... No, nada, puta, quiero agradecer que me invites de nuevo a este espacio. Me alegra también estar en persona y me alegra el crecimiento de este holding internacional. ¿A usted? Yo que los vi ahí. Amigo, ¿usted puso la primera piedra? Lamentablemente sí. Fui parte de... Como esos inversionistas que se salen de Google. Claro. Que dijeron, este tabuano va a funcionar. Como Steve Jobs en Pixar. Claro. Chau. ¿Sabes que esto no va a funcionar, chiquillos? Mira, esto de los Beatles no va a pegar. Ese fui yo. Entonces me siento como ese tipo de accionistas, pero está bien, estoy muy alegre por ustedes porque le ha ido bien. Sí, pues no ha ido muy bien. Bueno, la gente que quizás no sabe, Fabricio fue el primer animador del sentido del humor. Él fue el que inventó el nombre, de hecho, junto a Marcelo Valverde. Y este podcast también mete el nombre. Sí, es verdad. Oye, toda la razón. Una vez cuando hice este programa le dije a Fabricio, mira, dame opciones. Y me dio tres. Y elegí esta. ¿Cuál era la otra? Así que en cierto sentido igual lo elegí yo. Sí, pues, en cierta forma. Como cuando pedí una pizza. Exactamente. ¿Chiste interno era otro? Sí, creo que era chiste interno. Que después hay un podcast ahora gringo que se llama Inside Joke. Que es lo mismo, pero te copiaron. Sí, bonito chiste interno. Chiste interno bruto. Era bueno. Pero entre brome y broma me gustaba más. Sí, porque entre brome y broma... La verdad se asoma, ¿viste? Yo siempre he pensado que si yo corriera como alcalde o concejal o lo que sea, ese sería mi lema. ¿Entre brome y broma? No, y la verdad se asoma. ¿Cachai? Entonces elegí yo diría, Fabricio Cupano, porque entre brome y broma, la verdad se asoma. ¿Cachai? Como vengo a limpiar la municipalidad. Y tu campaña es un puro asomado, así unos Fabricios saliendo por al lado. Se asoma. Se asoma, votaré por él. Se asoma. ¿Cómo estáis, Fabricio? Bien. ¿Estáis de visita acá en Chile? Bueno, primero le pido disculpas a los televidentes porque estoy con lentes porque se me hinchó un ojo. ¿Cómo eso? Ahora me levanté. Yo pensé que era por caña. No, agradezco... ¿Por qué estoy con esto en tú? Agradezco ese gesto de solidaridad como a sus amigos que se pelan cuando alguien tiene cáncer. Eso fue lo que hiciste tú. Oye, menos mal no hizo eso. Menos mal la machilinconada no hizo eso con el otro güey. Claro, sí, pues gente, toda la convención. Oye, por un honor al pelado Bade, nos vamos a rapar para hacerlo sentir en casa. Y dos semanas después descubren que el güey no tenía cáncer. Y todos pelados ahí. Sí, sería raro. Menos mal no se hizo. Menos mal no se hizo. Sí, sí, sí. Pero tú estuviste tu show ayer, tu gran show. Tengo de mi show, hoy día tengo otro. Estamos haciendo la gira del humorista por primera vez y la verdad anda muy bien, la gente muy buena onda. El show me gusta mucho, estoy muy cómodo. Hemos hecho también algún trabajo ahí de las visuales, de la ropa, como también de vestir un poco más el espectáculo y modernizar un poco el concepto de humorista. De hecho tenemos la ficha del espectáculo en tu polerón. Eso, eso también empieza a ser camiseta y por eso la estoy ocupando porque tengo mucha y no tengo mucha ropa limpia. Y además estoy vendiendo mi libro, que como compré las cajas del libro, entonces también estoy vendiendo los libros. El librito de... El que escribí hace un par de años, sí, sí, sí. Así que estoy contento porque como que siento que hay... Me tenés que regalar uno. Sí, claro, claro, claro. Tengo una pequeña microindustria, pero a mi medida, ¿no? Como sin que sea un hueveo. Claro, claro, claro. ¿Y el pelito también fue parte de eso? El pelito, no sé, es que el pelito es una gran pregunta porque la gente me... Hay una cosa como muy extraña que la gente quiere una razón para el pelo. Claro. ¿Cachai? Sí, po. Y eso a la señora no le pregunta a nadie. O sea, la gente... ¿Por qué es una señora? Sí, pero la señora anda con el pelo morado y le dice, ¿por qué decidió esto? ¿Cachai? Como si hubiera una decisión como emocional, ¿no? No, pero algo había, pues quería ir destacar, quería ir cambiar el look. Pero es mi mamá. ¿Qué quería usted destacar? ¿Quería llamar la atención que se tenía el pelo, señor? Bueno, Marcelo Valverde, por ejemplo, tú lo has visto con ese pelo con el que anda. Pero ahora volvió al negro. Sí, sí, sí. Y en algún momento fue como, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque estoy en TikTok. Ayer vino el... Ah, ya, pero lo hizo como un gran partiz. Flight de chileno. ¿Cómo está eso? Lo hizo el pelo rojo. Ya. ¿Por qué? Porque estoy en Twitch. Es como una iniciación de la güey. No entiendo. La gente está viendo así TikTok y dice, oh, ese güey tiene el pelo rojo. Me quedo. Deme más de ese contenido de pelo rojo. Parece que es el... Yo dije, ah, a lo mejor ahí el güey. Yo no, no, no. Yo no lo pensé así. La verdad, yo lo pensé como... Mañana me voy a teñer el pelo. Y el color lo elegiste porque igual te va a quedar la cabeza blanca en el futuro. Sí, porque también me parecía... Bueno, la idea era plateado, ¿no? Y originalmente se ha ido cambiando, ¿no? Con los días. Pero era como... Plateado. Porque me parecía más bonito, elegante. No sé. Me gustó nomás. Pero no tengo mucha... Y eso es un poco triste. Porque la gente me pide un... Claro. ¿Cachai? Me pide una razón. ¿No? Y eso me parece muy curioso. Que ya, ¿cuál es la razón por la que hiciste esto? Y yo no tengo... No tengo razones. No tengo razones, ¿cachai? Yo hago las cosas porque la hago, ¿no? Claro, no tengo tanto... No escribía antes una tesis de por qué me va a tener el pelo, pero pareciera ser necesario. Así que inventaré alguna hueá. Sí, porque tenéis que tener la respuestita y aprobada. ¿El humorista tiene alguna relación el show con el nombre? Así como hablas del ser humorista y lo que significa. Debería. Yo creo que eso no está todavía. No está. No, 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 no. Pero sí la idea se me ocurrió pensando cuando estaba haciendo un show en Nueva York y iba de un show a otro. O sea, con mi mochilita y con mi trípode. Porque yo estoy grabando todos los shows para hacer estos videos en TikTok. Y al mismo tiempo para tenerlo, ¿no? Para ver, oye, esto funcionó. Para tu progreso, etc. Y también para acomodarme a siempre tenerlo grabado. Entonces ya no es como, hoy voy a grabar este show. Ah, claro. Entonces dejo de pensar en la cámara y eso me ayuda a que... Agarraste el hábito. Y cuando haya un show muy bueno puede ser que ni me fije que esté grabando. Y bacán, lo tengo. Claro. Entonces, como empecé a hacer esto, me di cuenta como lo bonito que es. Que voy a un pueblo, pongo un trípode, me subo, saludo, hago mi hueá. Y después me voy a otro, ¿cachai? Y yo digo, ¿cómo el chavo? Eso me refiero, ¿cachai? Había una cosa así como itinerante. Y dije, pero esto es la misma vida que tuvieron los humoristas siempre, pongo. Aunque es como van a una ciudad. Entonces dije, entre Dino Gordillo y Chris Rock no hay tanta distancia. Hay solo un combo de Will Smith de distancia. El mundo es... Somos la misma, güey, ¿cachai? ¿Te tocó vivir ese momento televisivo acá en Chile o allá? No, acá. Un hotel, pero ha sido horrible. Lo sufrí muchísimo, no pude dormir esa noche. Sí, yo esperaba el tuit, pero parece que estaba ahí en shock. No, en shock, no tenía nada que decir. No tenía nada que decir. ¿Y tus amigos comediantes de allá qué opinan? Bueno, me imagino que la opinión general fue como... Todo el lado de Chris Rock. Sí, claro, claro. Que igual me parece lo más sensato, primero el gremio, por razones naturales, ¿no? Y segundo, qué güey, cómo andan pegando un combo ahí en la tele que... O sea, unas bofetadas, hermano. Sí, fue una bofetada. Una bofetada. No, un combo lo mata. Sí, fue un combo lo mata. Pero no, y me dolió... O sea, es que lo que más me dolió es esos momentos después de la bofetada donde tú dices como a Chris Rock así como... ¡Ugh! Esto me pegó, ¿no? Sí, ¿cachai? Pasé por todo el proceso mental de... ¿Cómo tengo que reaccionar a esto? ¿Cachai? Como estoy en la tele, esta güey gigante... Me tenié. Claro, me marcó mi vida. O sea, lo que acaba de pasar, como está creciendo en este segundo infinitamente... ¡Ugh, rígido! ¿Cachai? Y yo lo veo como... Me siento... Ok, claro. Bueno... Y va como a seguir y luego empieza con lo... ¿Qué? La guitarra. Sí, pues. ¡Ugh! Qué rígido, Juan. Rígido. Bueno, imposible no acordarse de que hace poquito subiste un video en tu Instagram donde justamente tuviste un Hitler en un show allá en Estados Unidos. Claro, un Rubén Hitler se llama. Un Rubén. En Estados Unidos se les dice así. Sí, pues tuve un chocito donde un curado me tiró agua. ¿Cómo fue eso? ¿Tú le tiraste una talla? ¿No le gustó un chiste que tiraste genérico? ¿O era el guán típico que interrumpía y tuviste que empezar a pimponear con él? Todo lo que me cuentas es mucho mejor que lo que pasó. Yo estaba haciendo mi... Era porque te teñiste el pelo. Claro. ¿Por qué te teñiste el pelo? Y yo... ¡No hay explicación! ¡Ah! ¡Destíñate! Me tiró agua rase. Me tiró cloro. ¡Ah! ¡Destíñate, mierda! No, la historia es... Yo estaba haciendo mi rutina y cacho que la gente... Uno se da cuenta que la gente se desconectó de uno. Que no te está escuchando. Que están hablando entre ellos. Ajá. ¿Qué pasó? Entonces empezó así como... ¿Qué pasó? Y miro y en el frente, o sea, aquí, en la primera mesa... Sí, po. Estaba una pareja agarrando, pero teniendo sexo. O sea, había una teta al aire. ¡Ah, mía! De ella. O sea, él estaba así, manoseo. O sea, estaban besos, manoseo, teta al aire, dos personas mayores. O sea, esto era muy raro, ¿cachar? Claro. Este buen pensó que... ¡Ah! Esto se hace en el cine. Me imagino que en un bar de stand-up es lo mismo. En cualquier lugar con poca luz, nadie va a comentar nada de esto. Claro. Y ya, pues, entonces estaba en eso, ¿no? Estaba en eso este caballero con esta señora. Y ya, pues, yo como que empecé a huearlo, ¿no? Así como, chucha, quieren que mire. Como, páguenme primero. No sé, empecé como a intentar calmarlo y hacerme cargo de la situación, ¿no? Claro. Y ya, pues, después caché. Igual como que se puso un poco más heavy porque yo seguí y tiraba la talla, como que los paraba, jajaja. Pero sentí que ella estaba muy incómoda. ¡Ah! Que esto quizás no era tan... Había tanto nivel de consentimiento. Como que el guán estaba siete cuadras más allá que ella, ¿cachar? Claro, ella estaba haciendo como... Entonces, incluso en un momento yo le digo como... ¿Usted está bien? ¿Necesita algo de verdad? Así como, fuera de broma. ¿Usted necesita ayuda de verdad? ¿Necesita como que saquemos a este caballero? Y ella, no, 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 no. Y yo dije, ya, ok. Continuemos. Porque yo quizás como mientras más hablo, más aleonó a este hueón. Ah, claro. ¿Cachar? Entonces como que dije, ya, voy a cambiar de tema. Y seguí con mi rutina. Y seguí. Y en un momento, como que se acordó. O sea, le costó. Yo no estaba hueándolo. O sea, no es como que te hueveo, agua. Claro. Te hueveo, veinte minutos. Lo procesó. Puta, viajó por toda su vida. Fue a su infancia. Y de repente como que se acordó. Y pum, me tiró un vaso de agua. Y por suerte era agua, ¿no? Porque yo lo primero que pensé, puta, voy a valer a copete. No sé. No hasta ahora. Claro, no tan temprano. Puta, mi señora, hueón, me va a revertar en la casa. Estáis pasados a copete. Si fue un hueón que me tiró un copete. Decís lo mismo todas las semanas, hueón. Que hay un hueón tirándose de copete en todas las esquinas, hueón. Y me tiró hasta cocaína. ¿Qué? Entonces está... El hueón continuó. O sea, tiró el vaso. Y yo ya ahí me puse serio, ¿no? También así dije... Y en el video, cuando lo vean, yo digo, ¡seguridad! No hay seguridad en el hogar. No hay. Pero igual decir seguridad... No había seguridad en el hogar. Claro, ¿cachai? Pero decir seguridad te da seguridad. ¿Me entendés lo que digo? Como no es necesario que haya una seguridad. Porque la cara del hueón fue como... Oh, conchito mare, viene la seguridad. Claro. Y mi actitud no fue como de... ¿Hay seguridad? No. Seguridad, acá está. Sáquenlo de ahora. Te quedado. Y como que una persona que no tenía... Nada de seguridad. Si no quiero un comediante que estaba ahí... Como que vino, lo agarró y se lo llevó. Se lo llevó. Y ahí se fue. Y yo, igual dentro de todo, yo creo que... Purnamente por años de hacer esta hueá, continué. ¿Cachai? Como que encontré una forma de continuar. No, 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 se fue con la niña también. Se fue con la niña, ¿cachai? Entonces como que todo terminó un poco más amable. Y de hecho, como la dueña del local se me acercó. Para pedirme disculpas. Y para decirme como, te pasaste, ¿cachai? Como classy act, classy act. Y yo hablaba en chileno, hueón. Chileno, classy act, ¿qué es ese hueón? ¿Quién es ese hueón? Me acuerdo que en el mismo videíto alguien como que gritó, como que no se dio, como para que más gente interactuara. No, es que fue gracioso, porque yo, a ver, un hueón me pasó como una servilleta para limpiarme. Y yo le dije como, mira la mierda que me estáis pasando, pásame tu gorro. Después alguien se paró ahí atrás y se cayó. Y yo dije, ya, esta hueá. Y ahí termina el video, ¿no? Que digo como, esta hueá del primer mundo, se supone que este es el país desarrollado. Y ahí la gente, ¡ay, ahí, Gavi! ¡Sigo! ¡Sigo! Best actor winning. ¡Claro! ¡Óscar! Así diría ser lo Oscar, diría ser Agrito Pelado. Agrito Pelado. Por ejemplo, ahí perdió el Oscar. ¡Claro! ¡Oh, buh! Sí, buh. Ah, se fue sin Oscar. Se fue sin Oscar. Y Oscar de plata y Oscar de oro, porque también es... Pero esos shows que así no son shows como el que tenía acá en Chile, que es una obra, espectáculo. Ahí son más cortitos, son una serie de comediantes. Es que, bueno, ahí hay una hueá que es como, es difícil de explicar, porque en realidad no tiene nada que ver con el sistema chileno. Es que por eso me gustaría entenderlo para saber si me conviene. A ver si pongo plata. A ver si pongo plata. No, mira, la historia de cómo funcionan estos locales es, no sé, hay ocho clubes de comedia establecidos, o más, doce, y luego hay millones de shows hechos por amigos, ¿no? O sea, hay un bar, o yo aquí encontré un salón, o no sé, el patio de este restaurante, y así, ¿no? Como show autoproducido. Y algunos son mucho más pro, ¿no? Y otros son más nuevos, y otros aparecen y desaparecen. Y hay otros que son como, bueno, lugares en la raja, entonces se quedan ahí años, y se vuelven lugares menos históricos también por sus shows de comedia. Y así sucede en distintos niveles. Y en el mundo de los clubes de comedia, y de los shows en bares, el line-up es variado, o sea, no es como, voy a ver una hora de un hueón. Si, no sé, pues si Tom Segura quiere hacer una hora, hace un teatro, puta, vende un teatro gigante, así, ¿cachai? Como salones grandes. Claro. Pero en un bar, así, en un martes que tú entras en un local, tú vas primero al local, o al show, ¿no? Como que si el show se llama como Mama's Boy, tú vas al Mama's Boy a ver lo que tienen esta semana que presentarte. No es como que voy a ver un famoso, ¿cachai? Y los clubes de comedia tienen line-ups que van variando todos los días, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, pues a mí me piden, yo estoy pasado en tres clubes. Porque pasado significa que los clubes te aprobaron y te mandan fechas constantemente. Bueno. Entonces, todos los fines de mes me mandan un mail, oye, ¿qué fecha tenés disponible? Yo le digo esta, 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 y me mandan un mail, ya. El sábado, no sé qué, 12 de abril, tenés que estar a las 6 de la tarde, o sea, a las 7 de la tarde acá, a las 9 de acá, qué sé yo, y yo voy como calzando este calendario en mi Google Calendar, y nuevamente, yo voy a este show, por ejemplo, no sé, me sale un show en el Broadway Comedy Club. Entonces, Fabricio, tenés que estar a las 7.15. Y es porque un show que parte a las 7, hay un comediante que abre, un host que abre, que hace, no sé, 10 minutos, y luego hay otro huevón que hace 5, y luego me toca a mí. Entonces, yo llego justo para mi spot, y luego me puedo ir, porque puedo tener otro show. Y los shows son, no sé, 5 comediantes, cada uno, no sé, 10, 5, 7, 10, 12, 5, y el último, no sé, hará 8. Y ese es el show que tú vayas a ver, vayas a ver una hora, una hora y media, de muchos huevones que hacen su rutina. Y quizás alguno de ellos sea famoso. O sea, en el improv de Hollywood me tocó así ver a Chris Rock, haciendo 8 minutos, 15 minutos, ¿cachai? Y respetan todos la luz, que eso es lo más importante, que hay que explicarle a alguna gente que trabaja acá. Ah, sí, ¿por qué? Que, 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 como los tiempos son, los shows son así, te dan una, o sea, ya. Si atrasáis a uno, le cagáis el show que tiene al otro lado de la ciudad. ¿Cachai? Y cagáis el fondo, cagáis toda la ciudad, la ciudad caga. 9-11, Héctor Romero. No, viste cómo. No sé si ya vieron la película de Batman, cuando se rompen los diques y entra el agua, eso es lo que pasa, así que te pasáis dos minutos en la luz, ¿cachai? Empieza a entrar agua y la gente tiene que irse al Madison Square Garden y la weá. Ahora, pero sí, en el fondo es el sistema que tienen y es súper bueno en varios sentidos. Uno, que uno va trabajando la weá como por módulos. Claro. O sea, voy trabajando estos 10 minutos, ahora voy a trabajar estos otros 10 minutos, ahora voy a trabajar estos otros 10 minutos. Y también tiene otra weá que es muy buena que, puta, en una noche podéis ver weones muy distintos, ¿cachai? No es como, oh, tengo que ir de nuevo a ver el show de Fabricio Copano en el comedy. No, voy a ver cinco weones, entre medio va a estar Fabricio, pero voy a también conocer otras voces, ¿cachai? Sí, pues bueno, las veces que yo he ido para allá he ido a ver shows donde, claro, hay seis comediantes y las veces que he ido son todos distintos porque he ido en años distintos, entonces, pero parece que eso es a diario, como que... Pero los lineups son súper volátiles, o sea, porque también, no sé, la vida del comediante gringo es como, ok, tengo este show esta semana, pero también tengo que ir a Wisconsin el sábado, entonces este sábado no estoy, y ahí entra otro nuevo, ¿cachai? Y así, así se van moviendo las piezas. Y hay clubes que son más difíciles que te pasen, otros son más fáciles, ¿cachai? El CELAR es como el donde hay que llegar en Nueva York, ¿cachai? O el Gotham, también el otro que se llama Caroline's in Broadway, son como los grandes, ¿cachai? ¿Y esos te pagan mejor o es solo por el prestigio y elito de estar ahí porque es un lugar cool que tiene historia? Yo tengo idea si pagan mejor, no lo sé. Pero sí es eso, y además también es, puta, es el acceso a los públicos. Y espérate, ¿y ahí el pago es por la entrada? ¿Se reparte entre los comediantes? ¿O el lugar les paga a ustedes? No, el lugar nos paga a nosotros, nos paga una miseria. Me imagino que sí. Sí, como 25 dólares, 30 dólares máximo. Me ha tocado ocho cosas así donde, no sé, me han pagado 150 dólares. Claro. Y esa hueá es como un milagro. ¡Guau! Pero en realidad tú decís, puta, puro 25 dólares. Pero podría ser, esto no es mucha plata, o sea, no es mucha plata. Pero si tú así, no sé, cuatro o ocho a la noche, 25 por cuatro, y luego tenés 100 dólares por siete días, tenés 100 dólares. No es una millonada, nadie va a vivir de eso, pero no sé, pues al menos me paga el transporte y si tengo que comer un sándwich en el camino. Claro, si querés ganar plata, venís para Chile. Y si, puta, todos sabemos dónde salta la plata, en Chile, puro. Sí, aquí está. No, si los gringos no tienen un peso, en Chile, aquí está la plata. Pero qué bacán el... Porque al final tú prácticamente actúas todos los días. Sí, puro. Sí. Y más de una vez. Al final eso es lo que uno gana, el... Claro, bueno. Laboras de vuelo. Laboras de vuelo. Y también las conexiones personales, puro, ¿cachai? También, puro. Porque tú vas a un club, cuando estás esperando en el green room, conocí a un huevón, te huevón, no. Por ejemplo, la otra vez estuve todo el rato hablando con una mina sobre chiste, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero se fue y lo presentaron y era como, la nueva guionista de Saturday Night Live, Vanessa, no sé qué. Y yo no tenía ni idea, ¿cachai? Y cuando bajó, puta, conversábamos, me contó cómo estaban escribiendo estas guayas del capítulo John Mulaney. Entonces, eso es la raja, ¿cachai? Porque está ahí. O sea, eso está sucediendo como al lado tuyo. ¿Cachai? Entonces, eso también es súper interesante. ¿Y cómo hacemos eso acá? ¿Cómo hacemos eso acá, don Fabricio? Es que no se puede, porque tú estás ahí en Chile. Y esa guay queda súper lejos. Y es rara la forma de Chile. Yo me he dado cuenta que no hemos pensado en eso mucho. Pero el país que sea así, eso no es normal. Los países no son así. Mira el mapa. O sea, no estoy diciendo ni una locura. No, de verdad. ¿Cachai? Los países no. En otro país que sea un pedazo nomás como una cosa así. Y es como que se fue cansando después. El dibujante dijo, ya, ya, listo. Como que se le fue acabando el lápiz, adiós. Aquí está el agua bien hecha y aquí ya quedan los pedazos, ¿no? Tenía el chiste así que Chile es feo hasta en el mapa. Claro, Chile es feo. Luego han partido con cuidado. Es como ese dibujo del caballo, ¿cachai? Como que ya Chile termina con ya, pico, qué tanto. Una isla y ya, listo. Pero, por ejemplo, cuando comentabais la importancia de los lugares, de que hay un lugar establecido, hay otros shows que se arman con comediantes que pararon un show. Eso es bien parecido hasta ahí a Chile. Sí, po, hasta ahí a Chile, sí. La diferencia es como que hay pocos bares que pagan por tener artista y que al final el trato que uno siempre hace es un porcentaje o simplemente la entrada y el consumo es para el local. Pero yo creo que también aquí lo que es como, no sé si es problemático, ¿no? Porque en realidad viene desde otro lado. Es que igual es súper famoso céntrico el sistema, ¿cachai? Es como súper famoso céntrico. Entonces necesitáis como el famoso, que sea de TikTok, no necesariamente alguien de la tele. Sí, sí, sí. O de... Este, claro, ¿cachai? Como para que alguien caiga de público. Como la gracia sería que, no sé, los lunes, los martes, los miércoles, no fueran famosos, sino que fueran, no sé, por una 5, 8... Y quizá hay un famoso, o sea... Pero hay lugares acá, yo siento que el comedy tiene ya esa gracia de que la gente llega por inércia. Por el local. Por el local. Que eso es. Llegáis nomás y te sorprendís incluso, oh, mira, hoy día está este gran artista. Juan Alcayaga. Juan Alcayaga, ¿cachai? Pato Tor, también, que ché, Remigio Remedi, no sé. Y vi, a veces está la Paloma Sal, y a veces pasa mucho que estáis tú y llegas a Ocaro, y después se sube y a veces tenías esos momentos. Claro. Sí, pues yo creo que ahí es donde el comedy, porque el comedy hace una hueá que creo que es lo que hace que, no sé, voy a decir un ejemplo, que Chapel caiga en el stand o en el cellar a hacer 5 minutos de probar algo que está trabajando. Es que te tratan muy bien, ¿cachai? Puta, no te huevan con nada. Si querés comer, querés tomar algo, nunca se escatiman, nunca son ratas con las cosas, ¿cachai? Y eso hace que el local crean en comunidad, ¿cachai? Sí, pues. Es un palito para todos los otros locales. Es que es verdad, en todo Chile, es súper importante que los locales, cuando vienen los comediantes, los tratan en la raja, se sientan tranquilos, digan, sí, claro, necesitáis una hueá, sí, sí, un paracetamol, te traigo, ¿cachai? Como, no sé, siento que eso ayuda que después queráis ir a ese lugar en vez de ir a otro. Claro. Sí, 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 sí. Y al final, tú aparte en Estados Unidos, como tú decís, chuta, 25 dólares aquí, no se puede ir muy bien, pero igual tú vives allá. Entonces tú tienes otras pegas ligadas a la comedia. Sí, pero también me he dado cuenta y lo habla como Frank Lebowitz en ese documental que se llama como, creo que es una ciudad o una cosa así, Pretend This City. Pretend This City. Dice, nadie en realidad puede vivir en Nueva York, porque es absurdo. La economía, y estoy leyendo un libro sobre la historia de cómo los buenos construyeron el Nueva York moderno, con un hombre que se llama Robert Moses, que fue como el constructor de la ciudad, como la vemos ahora. Ajá. La economía de la web no tiene ni una lógica. Todo demasiado caro, pagáis muchos impuestos, y está sucio, la basura siempre está en la calle, está lleno de ratones. O sea, sigue siendo Nueva York, digo esto como tirándolo para abajo, pero está lleno de weas. Que estoy diciendo, por la cantidad de gente que vive por metro cuadrado, por la cantidad de impuestos que pagan, esta uva debería correr como... Claro, tú vas. Y debería ser gratis el metro, ¿cachai? O sea, como que hay muchas cosas de la matemática, entonces, en el fondo es un lugar que siempre te está echando. Y por eso yo creo que también para mucha gente es de paso. Yo cuando veo a los viejos como viejos, así en Nueva York, digo, oye, estos viejos sobrevivientes, weón. Claro. Porque en Nueva York es difícil, pues, weón. O sea, es físicamente complicado, ¿cachai? Sí, el invierno es crudo. El invierno es crudo. Ya, edificios con escaleras, o sea, perdón, con ascensor, pero la mayoría no, con escaleras. Claro. Las weas son viejas. Estos edificios, cuando son viejos, estoy hablando que son como antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, se están hechos mierdas. O sea, las tuberías están hechas mierdas. De hecho, cuando tú tomas ese recorrido, te van explicando que hay muchos edificios que tienen como una wea de agua arriba, como la wea donde vi en los hermanos Warner. Sí, po. Y que ahí eran los baños antiguamente. Sí, po. Como que ese era el... Por eso digo, no, la wea es vieja, vieja. Entonces, es como una estructura vieja que sigue parada y que siempre están intentando como mantener, remodelar. Por eso siempre están como reconstruyendo. Pero la wea es... En el fondo, lo que quiero decir con esto es es imposible... O sea, cuando yo digo, puta, qué difícil es vivir en Nueva York porque es caro y todo el agua, todo el mundo está en ese dilema. Nadie está solucionado. Hay unos mega millonarios, ¿no? Claro, el Ibi Laga está bien ahí vivir y todo. Pero todo el resto de las personas que están en Nueva York están siempre ahí como en el límite, ¿cachai? Es como parte de vivir en la ciudad es vivir un poco como en ese vértigo de esta wea me está echando, ¿cachai? Sí, yo también pensé que era muy buena esa... Y Ana me decía, viste, wea, vámonos. Porque era como, wea, nadie allá está bien... Nadie... Sí, po, nadie está solucionado, por decirlo de una forma, ¿cachai? A menos nuevamente que sea un magnate. Sí, po. Pero en general uno siente y conversa con todo el mundo y gente que tú decís que tiene una casa, o sea, no sé, que tiene un departamento, tiene dos hijos, que se yo, los tiene en el colegio y la wea te decís, ¿cómo lo haces? No sé, no sé, wea. Igual hay, por ejemplo, no sé, hay TikTok de unos metros, unos departamentos, pero enanos. Enanos, sí, po. Y carísimos. Carísimos. Y cae vertical nomás. Sí, po, sí, 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 sí. No, como te digo, la economía de la wea no tiene ni una lógica. Es bastante absurdo. Pero todos quieren estar ahí, po. Sí, po. Encima tú tuviste la suerte porque cuando recién te fuiste tú alojaste en Los Ángeles. Claro. Y ahora estabas con residencia en Nueva York. Sí. ¿Hay diferencia entre las dos costas? El humor, la comedia, el gremio. ¿Viste alguna...? Sí, muchas diferencias. O sea, yo creo que son las dos ciudades, con Chicago, que lo que pasa es que Chicago también es como una ciudad importante para la comedia. Boston también dicen. Sí, 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 sí. Pero tiene una wea de los ángeles que tiene una wea horrible, que se llaman actores. Son un grupo de personas, que no quiero poner nombres, pero son personas horribles, unos seres humanos perversos que pretenden ser lo que no son y que pululan en el mundo de la comedia también. ¿Cachai? Entonces está un poquito más contaminado con actores y con una wea un poquito más Hollywood, o sea, bastante más Hollywood, que es una cosa que no le importan todos los chistes. Me importan mucho más. Oye, ¿quién es tu agente? ¿Quién es tu manager? Y tú, no sé, hay un proyecto que están haciendo, viste que Netflix está intentando... Todo el mundo habla así. Como la tele chilena, es como que da lo mismo, si es divertido o no. Claro, y hay una cosa también de, nuevamente, de cómo está ahí en la industria, no sé, lo que mueve mucho a los comediantes es como las pegas de la industria. Mientras que en Nueva York es solo comedios, o sea, los buenos que están ahí son unos buenos enfermos, que solo quieren hacer esta pura wea, ¿cachai? O sea, es como... Es un vicio. Es un vicio, es purista, es enojado, es malhumorado, es un apostolado. Entonces, cuando tú sentás y hablas con unos comediantes de Nueva York, hablan de chistes. Y te dicen, ese chiste, yo podría... Yo me siento más en casa. Sí. Me siento más en casa, ¿cachai? Qué rico. A diferencia de Nueva York, que como que te echa, Los Ángeles pareciera que tiene esto, que todo llega, es más fácil, tú me decías incluso. Sí, pero también tiene una cosa, o sea, porque así como Nueva York no se puede manejar, porque no tiene lógica. O sea, yo pongo, a veces digo, oh, voy tarde a esta weá, voy a tomar un taxi, voy a llegar más tarde que tomar el metro. Puta, en Los Ángeles solo se puede mover en auto, no existe otra cosa. Entonces tú igual pasas en el tiempo solo, ¿cachai? En el auto, es como puros traslados, es como una ciudad de puros traslados y es muy, muy, muy grande, pero muy como dispersa, ¿no? Claro. Porque es como muchas comunas infinitas y es muy, muy grande. Entonces, claro, tiene otro ritmo. Nueva York es la raja, porque yo, a mí lo que me gusta es que nuevamente, un poco lo que hablábamos, yo me voy a un show, me pongo mi audífono, escucho mi podcast ahí, escucho a Matías del Río, en Radio Duna, y esto es parte triste, porque es verdad. Y estoy rabiando con este saco, wea, mientras voy de un show a otro en el metro y está el Empire State, estoy en Nueva York, ¿cachai? Mientras que en el otro estoy, mmm, en el auto como de nave. Pero Matías del Río está así o sea, en todos lados está Matías del Río, es lo único, la única constante. Matías del Río. Matías del Río. Bueno, pero qué bacán tu vida, yo te envío caleta, tú tratás de contármela como que es penuria, yo solo veo gloria. Es que es muy romántico, además que nosotros, todo lo que vimos de comediantes, ¿no? Luis, la serie, toda la hueá, eso. Es eso, es eso. El sueño del pibe. Yo cuando veía, o sea, me pasó la otra vez, dije voy a ver de nuevo Luis, porque esto es como lo que estoy viviendo un poco, ¿cachai? A veces yo veo series solo por las locaciones. Y la volví a ver pensando como, wea, en esta calle aquí, este wea, y miraba y decía, claro, cuando a Luis, no sé, pues está en un paradero y le pega un loco, eso lo he visto, ¿cachai? Esa serie de verdad, eso yo lo he visto, lo he visto, mendigos locos que gritan y intentan agarrar a combo. Es como parte de la vida nomás. Will Smith. Claro. Como en Hank. Y porque aparte tú, claro, estabas con esta comedia de los bar y todo, pero existen también esta otra instancia como importante en la comedia, como los festivales, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, hay un festival muy conocido que se llama Just for Love. Sí, sí, sí. Que se da en Montreal. Claro, creo que es Montreal. Y eso es una vez al año, cada cuatro años. Es una vez al año. Una vez al año. Sí, sí, sí. Una vez al año. Una vez al año. Y ese festival es típico que tú buscas ahí un humorista en YouTube y te va a salir alguna rutina que hayas hecho en ese festival. Claro, 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 claro. Es como parte de la iniciación de la UEA. Sí, no, bueno, está Just for Love, ahora Netflix sacó este otro como Netflix a Joke intentando hacer como un Just for Love en California. Y está lleno de festivales. Hay uno en Montauer, que está en Austin, y hay unos como más prestigiosos que otros, por supuesto, pero está lleno de festivales de comedia. Y claro, pues me ha tocado hacer algunos, me tocó hacer una One San Diego, que se llama el San Diego Comedy Fest. También el New York Comedy Fest, que es un festival donde todos los shows de Nueva York por una semana están como bajo el alero del New York Comedy Fest, ¿cachai? No, puta, eso es la raja igual. O sea, ahora voy a ver cómo es el de Netflix, porque es el primer año que lo hacen. Y bueno, tú sabes que yo también estoy postulando como para el de Monterreal. Ya pasé como a la segunda instancia, vamos a ver cómo avanza, pero nada, bueno, es como todo en la vida, ¿no? Como que uno va poquito... Eso es lo bacán de ese festival, como que hay clasificatorios, hay postular, hay... ¿cachai? Porque acá como que en el festival de niña te eligen vos. Claro, sí, ¿cachai? No, hay una... Es que nuevamente, el famoso centrismo, la weá funciona porque ya tenés un número de seguidores, ¿cachai? Pues si verdad hicieron un casting de cinco minutos donde todos los humoristas hacemos la weá... Se llamaría la huincha. Se llamaría la huincha. No, pero esto es linterna, linterna. Aquí mismo... Se llamaría el elegido. Hicieron esta weá cuatro veces, ¿no? El elegido. El coliseo. El rey del choo. Parece que no funciona. Sale pura gente miserable. no funciona esa weá. Pero sí, te entiendo, te entiendo. Es un sistema... Es que bueno... Un sistema un poquito más justo parece, ¿no? Igual siempre hay gente no japo. Sí, pero bueno. Siempre hay gente no japo. Pero bueno, sí, sí, sí. Sí, así de este país también. Sí. ¿Y cómo van los festivales acá? A propósito, ya saltando a Chile. ¿No hay festival de viña hace dos años? Sí. ¿Crees que haya en el... un festival de labores el 2022? Yo creo... Bueno, ya lo anunciaron. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿tú creí que la calcana no se arrepienta? Yo creo que sí. Yo digo que se arrepentir y no va a hacer ni una weá. Pero ese día lo va a cancelar. No, no sé. Bueno, me da un poco pena que Olmue, ese sí murió parece. Puta, un minuto de silencio, pero no lo vi en los memoriam de... Sí, del Oscar. Del Oscar. Sí, porque parece que ni Olmue lo quiere. Parece que no, 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 como que no dijeron no. Eso me da pena, porque igual era un buen paso intermedio para... Sí, pero era un buen topolín. Mucho mejor que Talca, porque es un paso intermedio horrible. Sí, Sí, no, Talca es peludo. Como que... Eso tenía... Ese, de hecho, ese era como el camino más... Más natural. po. Te va bien en Olmue, vaya bien. Si no te va bien en Olmue, da lo mismo, porque no es tan... Vaya el comedy. Vaya arranca agua, y así. Claro. De vacaciones. Pero en general, sí, el sistema de los festivales acá, igual es putando de nuevo, pues bueno, todo funciona a través de la tele. Yo tengo la teoría que en Chile la tele es tan importante por la demografía, o sea, por la geografía del país. Porque en el fondo está tan aislado, los lugares están tan aislados, que la única hueá que une el país es la tele. Es Sabingo. Es Sabingo. Sabingo, como que nadie lo dice, pero es la peor hueá que se ha hecho en Chile. Como que nadie comenta esto, pero que está ahí y ya lo sumimos que... Pero el nombre de mierda es malísimo. Sabingo, sí, sí, sí. Te vas a amarra el fin de semana. Te corta el fin de semana. ¿Tú, weón? Sí, weón, pero el viernes es Sabingo y el lunes. Chista Plas. ¿Qué pasó con mi fin de semana? Que era todo, me quitaste el sábado y el domingo, weón, me hiciste un Sabingo. Te hiciste un Sabingo. ¿Qué me estáis preguntando? No me acuerdo. No me acuerdo. No, de los festivales. Ah, bueno, ahora en este año se armó el festival de Ñuñoa del humor, el festival de comedia. Claro. Que no solo fue un festival con un humorista en escenario, sino que además tuvo instancias como talleres, conversatorios y todo, y como que fue bonito. Fue la burla de Ñuñoa. De Ñuñoa por un ratito, sí, porque Ñuñoa, pero ojalá otras comunas como las farmacias populares. Ojalá la agarre. Ojalá la agarre. O sea, yo creo que Ñuñoa debería no escapar de esta identidad, sino que abrazarla. Abrazarla, Sí, sí, así, Ñuñoa está bien, ¿cachai? O sea, no sé, digo, como, qué importa al final del día, si te van a huear igual. Si lo hagáis bien o mal, te van a huear igual, así que... Y aparte, si la floría quisiera hacer un festeo, va a ser igual. Sí, va a ser igual. ¿Quién más lo va a hacer? Sí, entonces... Sí, no, yo igual lo vi, vi lo que hicimos, a mí me invitaron, yo no podía por fechas, pero igual lo encontré a la raja, me encontré que es bueno, igual que hay unas instancias que no sean de nuevo, como no tiene por qué ser el festival de Viña, no, festival de Ñuñoa y la raja, ¿cachai? Pero fue la raja porque, por ejemplo, hubo una noche donde estaba Jorge Alís como plato de fondo, me imagino que mucha gente quería ir a verlo a él y todo, pero también tuvimos la posibilidad de estar ante, puta, el Saltío del Humor, la Pabla Molina, Freire, que estuvo como plato de fondo otro día, entonces esta idea como de teloneros, pero bueno, en el sentido de que ojalá le dé la oportunidad a mucha gente que fue a ver a Jorge, va a conocer a Marcelo, etcétera, ¿cachai? Entonces... Sí, pues eso es, eso está bueno. Eso está muy bueno, ojalá se copiara en todos lados. Sí, y nuevamente, que hacer mientras había más peldaños de la escalera, mejor, porque el problema es cuando hay pocos peldaños más riesgo. Sí, pues es como la prueba que tiene tres preguntas, ¿no? Claro, ¿cachai? Sí, pues la gracia es que hay así uno a decir, ah, voy a hacer este festival, luego este otro, luego este otro, luego este otro, y luego listo, hago viña. Pero ahora no, pues ahora no hay nada, ahora hay un vacío nomás, es llegar y hacer viña, así que cagaste Lucho. No, sí, estoy súper cagado. Inaural, noche inaugural, solo, sin sonido. Eso es lo otro, sin micrófono. Tú cuando, por ejemplo, a ti cuando te invitaron al festival, ¿tú pudiste elegir el día? No. Nada, te lo chantaron, te dijeron más o menos por último para que te quedaras tranquilo. Mira, está el lunes, está el domingo. No, nada, te dijeron tú ahí el, ¿qué día fuiste? Un jueves, me acuerdo. Pero no fue, o sea, cuando te ofrecen, te ofrecen con el día, ¿cachai? O sea, te dicen, mira, creemos que tú, el día viernes, está este como, es más joven, va a estar, no sé, está Valle y Balvin, la Fert, creemos que ahí puede ser un buen lugar para ti. Y a mí me hizo sentido, la verdad. me hizo sentido. O sea, quizás se me hubiesen dicho como no, estaba Di Richard y Pinochet. Yo le hubiese dicho, puta, ahí tienes que llamar a... Yo voy, ¿ah? El... Ah, pues te se me olvidó de nuevo, ¿qué hueve que tenía la marihuana que me diste? No, estábamos hablando sobre ir a viña y sobre el día que te ofrecen. Claro, porque hay gente que tuvo mala suerte, ¿cachai? Por ejemplo, a pesar de que igual le fue bien, el Edo le tocó una noche que estaba Marco Antonio Solís. Claro, rara, rara para él. Y había otra también banda como mea vieja, entonces fue como... Pero él también tenía otro tono. Sí, porque sube el pequeño amigo, ¿cómo se llama? Oscar. Oscarito. Sube Oscar y hace una invitación de un poco con el gran rara. Y el show de Edo era otro Edo, ¿no? No, sí, pero lo que voy es que... Con una cadenita acá. No, eso mantiene, eso está ahí. chucha. Pero, no, la cadenita está ahí. Claro, Oscarito Bolobro, la cadena no. Ahí sigue. Que a pesar de que igual tuvo bien y todo, ahí el Edo como que fue como era eso o un día peor, ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. Entonces ahí no hubo mucha opción de elegir. En cambio a ti, el día que te tocó estaba bueno. Sí, pero no me dijeron como este u otro, ¿no? Como dijeron, tenemos este, creemos que tiene sentido para ti y quizás si me hubiesen, no me hubiesen tenido sentido y se ha dicho no, mejor no. Pero también, ¿quién sabe? Quizás también las ganas me hubiesen ganado y yo, ay, invento cómo. Digo, ay, me pongo a hacer unos chistes para los viejitos, ¿cachai? No sé, es peludo, es peludo. Pero sí, obviamente que ese espectáculo como tiene eso de que cada noche tiene un tono y la weá, puta, mientras más parecido tu tono sea la noche, mejor. Parece que tiene un tono clarito. Un tono clarito para poder caer parado. Pero es peludo, yo encuentro que es súper peludo. O sea, luego yo también tengo una otra sensación que es como el fetel de viña es peludo pero tiene una weá que es bastante agradable. Es que la gente sabe que viene un humorista. Claro. ¿Cachai? Que no es una locura. Y yo sentí, por ejemplo, ese día cuando me tocó que era como, ok, la gente escuchó a J Balvin, viene un corte comercial, se fueron a tomar jugo y no sé, o al baño y volvieron y cuando volvieron ellos sabían que venía el humorista entonces se sentaron a escuchar y luego, claro, engancharon y la weá funcionó. Pero no fue como que, general, ¿qué está? ¿Cómo cuando metieron al hombre láser? Claro, ¿qué pasó? Si yo fui al baño y ahora volví y yo era un weá, ¿qué pasó? ¿Qué mierda? Esa sensación. Nadie reaccionó así, pero si, ¿qué es? Gabriel Boric. Estaba J Balvin, ahora el que te... Voy al baño y está de presidente Gabriel Boric. Claro, ¿qué pasó? Entonces, está dado como al menos para que te escuchen y para que tú presentes tu weá y bueno, los caminos de la vida te llevarán arriba o abajo pero no es... Digo, hemos estado en shows más difíciles que eso donde la gente no sabe que viene algo o no quiere que venga algo y eso es más... Yo hablaba con el Freight sobre su experiencia en Talca que al final lo positivo que él sacó de todo eso fue de que cualquier show que venga después es mejor que eso. Claro. Que está ahí tú decís puto, tengo un festival donde hay mil personas qué sé yo, no me conocen, weón tuve con 150 mil weónes comiendo pan mojado da lo mismo. Y en la tele. Y en la tele, entonces como que eso... ¿Eso te pasó? ¿Para ti Viña es eso o has tenido shows que tenís como más arriba en la escala de dificultades? Ah, no, sí, yo creo que... O sea, no sé si en términos de dificultades porque claro, en Chile igual, o sea, que te pifien Viña es como una marca, ¿cachai? O sea, te duele y yo siempre pienso más bien como mi mamá, como viendo a esa weá, ¿cachai? Como pienso en hacerle daño. Claro, mi mamá pifiándome. Digo, mamá, ¿por qué pasó? No, eso siempre pienso como el dolor que se genera ahí de ver a alguien que tú querís sufrir, po. Exacto. Y eso me parece así hardcore. Me parece que eso hace que el show tenga una dificultad real porque es como un riesgo que aunque a veces uno sienta que es muy menor, nunca sabéis de dónde puede venir. Sí, como que empeñáis la carrera en algún minuto. Pero qué bueno que acaben menos, parece. Sí, parece que sí, ¿no? Ahora no sé. Ojalá algo... Ahora me tocó una weá que lo encontré en la raja. ¿Qué te pasó? Fui a un show en Nueva York que se llama Noche en el Apolo. ¿Ya? Noche en el Apolo es un teatro que se llama el Teatro Apolo que es un teatro en Harlem, clásico, histórico, así donde la comunidad negra tiene todos los artistas negros que han pasado por ahí, son así, todos los músicos, la weá en la raja, es hermoso, qué sé yo. Y el teatro tiene las noches de Mateus en el Apolo. Esto es un histórico, o sea, es tan histórico que los pisa Coca-Cola, o sea, las noches de Mateus de los Apolo en los pisa Coca-Cola. Y el show es el siguiente, es, viene gente a Mateus y los podía buchar o los podía aplaudir y pasan a la siguiente categoría. Viña. Coliseos romanos. Viña, además. Viña, sí. Pero yo nunca había visto... Pero no es televisado. Pero lo heavy que tiene es como lo bien organizado que están las pifias, me pareció... O sea, me pareció un avance. El tono. No, y me refiero, por ejemplo, ya, primero, te pasan un cartelito, como Boo, oye. Ah, ya, para la comunidad. Y por ejemplo, partía el show y el comediante que era el host, partía, bueno, primero partía con un show musical del palpico, así, una orquesta y un guán cantando y pasando por distintas canciones de Motown, así, la weá, palpico, Harlem, ¿cachai? y de pronto, pum, llega el loco y, puta, la ignorancia, el Harlem Shake, eso es de Harlem, ¿no? Y aparece el host, que es un comediante, y el guán dice, ya, mira, vamos a partir esta weá, dirá, buenas tallas igual, así, vamos a partir esta weá, pero vamos a partir con la clasificación de niños. Y aquí es sin pifiar. Ah, ya, como MasterChef Kid. ¿Cachai? MasterChef Kid. Y la gente no pifia, como los niños solo los aplauden o silencio, pero, y luego hay como un aplausómetro que empasa a la siguiente categoría, ya, y ahora vienen los adultos. Sagen los tomates. Pero me gustó porque el guán dice, mira, vamos a hacer la siguiente cosa, primero, denle tiempo, denle tiempo, desarrolle la weá, no pifien de entrada, no se dan de mierda. Que eso en piña igual se da naturalmente, la gente, igual hay un trato implícito ahí de cinco minutitos. Normalmente, pero como que ordena la información, no pifien de entrada, escuchen, escuchen con atención. Si no les gusta, yo voy a estar acá atrás, y si ya la pifia grande, va a venir no sé quién y lo va a sacar. Y entra un guán haciendo una cosa chistosa que lo saca del escenario y baila, pero es como una pequeña escenita de, no sé, un chacal de la trompeta. Claro. ¿Seguro que lo robáis? Sí. Yo te voy a dar el ejemplo de los toreros, cuando queda la cagada y llegan los otros payasos como van a sacar. Mientras sacan el cadáver y... Sí, el chacal estaba mejor. Sí, el chacal estaba mejor. Y lo que más me sorprendió es que después de que, o sea, por ejemplo, no sé, había un guán que rapeaba como el pico, entonces, y movía las manitos como así. Entonces, después subió el comediante y movía las manitos y lo imitaba y a todos cagados de la risa. Después que lo pifiaron y lo sacaron. Pero luego termina y lo traen de vuelta y todos lo aplauden y dicen, muchas gracias por venir, por arriesgarse y bla, bla, bla. Y como que, no sé, me dio la sensación de que la maldad estaba bien administrada y que nadie se iba enojado para la casa. Pero yo creo que también es parte de la cultura gringa, porque los rousas ya son como folclor. Claro, claro, pero me refiero como, como ya, la pifia va a existir. O sea, yo, mi teoría es que así debería ser la competencia folclórica y la competencia internacional. ¿Cachai? Debe ser como, mira, vamos a pifiar, pero ordenado. Pero ordenado, no como los monos. Si no les gusta, vamos, esperamos que cante un poquito y la pifia, ¿cachai? Y que sea como, como parte, como divertida, ¿no? No como la tensión de... Y la pifia, por lo que he cachado, allá no es mucho del... Es más del buh. Es más del buh. Es más del buhia. Y también son, son más del silencio. Claro. De no pescar en vez de pifiar. Sí, porque al final eso igual está rira cuando la gente empieza a conversar entre ellos. Sí, porque los perdiste, como. El otro día me pasó, estaba haciendo un show y empecé todo a conversar entre ellos. Todo. Y yo, ¿qué pasó? Me doy cuenta y se estaba quemando el local. Había una nube de humo en el fondo y la gente estaba conversando porque había humo dentro del local. Así, oye, mira, y de repente me empiezo como, ¿qué es ese olor? Y me dice, es pelo quemado. Y veo y había alguien que se quedó dormido al lado de una vela y se le estaba quemando el pelo. ¿Y qué es esto? Hizo unos chistes. Y lo desperté. Y me fui. Igual casi me dio una crisis de pánico porque igual por momentos es muy chico este local y está bajo tierra y no es fácil salir. Entonces igual me imaginé la muerte. Dije, uy, la muerte mala. Pelo quemado. Ahí tenía una razón, po, güey. Claro. Pelo quemado. Bueno, Fariso, ya estamos llegando al final de este capítulo. Chuche. Así soy yo, compadre. Sí, se acabó la hueá. Se acabó la hueá. Como el chacaldo de trompeta. Sí. Como el último chiste. No, acá no. El último chiste me voy. No, aquí no. Así que. Hagamos ronda de chistes. ¿Se acuerdan cuando la tele decía? Vamos, una ronda de chistes ya. A ver, parte un té. ¿Te acuerdas que en el camino del comediante hayan buenos que nos decían, güey, me pagaban como un millón de pesos, güey, por ir a sentarme al lado de Julio Iglesias? Era como, esa era su pega. Esa era su pega. Sí, sí, sí. Como que pagaban muy bien. Buena vida. Sí, ya no hay eso. No. ¿Y allá la tele cómo está? ¿También está en baja? Sí, sí. No, tiene mayor importancia. No, no. Porque antes, por ejemplo, salir en George Cali, en el Tonight Show, era como ir a viña. Ahora ya no se da tanto eso. Sí, los que van como que en una medalla, sin duda, sigue siendo una medalla, pero no te cambia la carrera. No te cambia la vida, claro. Yo diría que ahora, como que lo que te puede cambiar la carrera es ir al show de Joe Rogan. Mucho más que el Tonight Show. ¿Y cómo va eso? Una vez tuviste un amigo invitado ahí. Sí, pues tuve Jesús Trejo, invitado ahí. Una vez Tom Segura también me nombró. Tom Segura te nombró, ¿verdad? sí, sí. Pero no, es mi camino. No es tu camino. ¿Te gustan estos podcasts? Yo soy más de este... De un hombre bueno con pelo. Yo soy más del... del entrebroma y broma. Ese es mi sueño. Sueño cumplido. Y con eso despedimos a nuestro amigo Fabricio Copano. Que se dio el tiempo de venir desde los Estados Unidos. Sí, perdón por los lentes, ya me van a poner ahí. Se cree la raja. No. Tengo... Nos creemos la raja. Sí, nos creemos la raja. Somos los caiga quien caiga de acá. Somos el cuchillo. Aquí está el cuchillo. Nos vamos ahora a los auspiciadores, por favor, para poder pagar todo esto. ¡Estos son los! Agradecer a OneXBet, la casa de apuestas más confiable con pagos garantizados y coeficientes altísimos. Ahí podrán apostar por partidos de distintos deportes y de eSport del mundo. Para los jugadores nuevos, ingrese el código entrebroma todo junto e iniciando con mayúsculo a cada palabra y obtendrán un bono de hasta 130 dólares. Agradecer a la gente de Killstore. Gracias por todos sus equipos que nos permiten que sonemos bonitos. En Killstore puedes encontrar todos los equipos que usamos y entrando al enlace que está en la descripción, puedes encontrar descuentos exclusivos de entre un 10 y un 30% utilizando el código ELSENTIDO DELHUMORKS. Sí, nuestro programa amigo nos aporta con su aporte. Y ahí estamos de regreso con los auspiciadores que financian todo esto. ¿Te gustan estas citas? Sí, me gustan. ¿Que las financian ellos? No. Pero son bien cómodos. Pero podría ser, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Sí, pero yo no. Muchas gracias, Farid, por haber venido. Ojalá poder tenerte más seguido en Chile. Eso sería que me está yendo mal. Así que... No, no, no. ¿Por qué te echo de menos, weón? Puta, de verano no se halla así, te llamo siempre. No, muchas gracias. Siempre, es verdad. Sí, sí, sí. Él con el que más hablo, de hecho. Eso, sí. Amiguitos, muchas gracias por haber venido. Pásenlo bien. Saludos a la family. Igualmente. ¿Cómo está su bebé? Bien, bien, bien. Está rico. Sí, ya cumplió 18. Qué rápido crecen, ¿eh? Chao. 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 Chao.